no sido si no fuera por nuestro trabajo nuestro trabajo nos ha permitido conocer lugares del país y personas donde hemos siempre aprendido, donde nos hemos enriquecido espiritualmente donde hemos aprendido a querer este país por la gente entonces digamos en ese sentido no hay novedad ¿cuál sería la novedad aquí en Sargón? es una novedad grande, emocionante hemos venido y hemos encontrado una familia que tiene un trato tan fraternal que es por lo que ella es y significa tan querida y apreciada por la gente del pueblo hemos encontrado esa familia que extiende sus brazos y nos ha hecho posible conocer a unas personas maravillosas en Sargón hemos tenido un trabajo arduo pero profundamente agradable porque ha significado para nosotros un aprendizaje y una manera de acercarnos a ustedes y una manera de saber un poquito de ustedes les queremos dar las gracias con todo el corazón con toda la voluntad con el pensamiento más grande, noble, bondadoso, efusivo crean que estoy hablando por el grupo de actores y yo me atrevo también a decir que por nuestros queridísimos compañeros de la técnica los dos hermanos Negret han agrupado a su lado un grupo maravilloso de jóvenes, talentosos y eso se debe a la actitud que imparte el equipo de dirección Daniel tiene un futuro maravilloso con todo el apoyo de Alberto, su hermano desde la parte de la escritura, de las ideas y en muchísimos otros aspectos lo apoya pero aparte tiene todo el apoyo de su familia que no es solo su familia de sangre sino la familia de Sahagunenses así es de que gracias gracias por habernos permitido compartir con ustedes por habernos hecho parte de esta historia pequeña de este lugar gracias por habernos abierto sus casas por habernos brindado su comida su afecto sus abanicos, sus sonrisas, sus dichos gracias por habernos hecho sentir parte de este lugar que ya nunca más va a dejar de ser para nosotros familiar también y querido así es de que auguramos para ustedes para los queridísimos Daniel y Albertico para su adorable abuelita abuela Adelma para su gentil y maravillosa madre Adelma también lo mejor el futuro más luminoso y más promisorio que los haga sentir mucho más orgullosos de lo que ya ustedes deben sentirse como sahagunenses así es de que reciban nuestro afecto nuestro agradecimiento y nuestro inolvidable deseo de volver y compartir con ustedes siempre así sea de espíritu muchísimas gracias y que viva la niña Ade que en cinco días celebra su cumpleaños a lo mejor me acuerdo de una pero les quiero decir especialmente a las tres niñas eso que recuerdo solamente para que ellas indaguen a partir de ahí otras vertientes ¿me explico? para que las niñas tengan otra opción y otra mirada sobre la poesía lo hago lo voy a hacer es posible que se me olvide ¿sí? es muy posible y además es una poesía de éstas populares épocas viejas poesía popular les les pregunté entonces para ver si lo hago a ver si lo hago sin micro para poderme mover me lo contaron ayer las lenguas de dos 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 me quedé tan tranquilo otro cualquier en mi caso se hubiera echado a llorar yo cruzándome de brazos dije que me daba igual nada de pegarme un tiro ni enredarse en maldiciones ni apedrear con suspiro los vidrios de tu balcón y que te has casado buena suerte vive cien años contenta y a la hora de tu muerte Dios no te lo tenga en cuenta que si al pie de los altares mi nombre se te borró por la gloria de mi madre que no te guardo rincón porque sin ser tu marido ni tu novio ni tu amante soy el que más te acarí con eso tengo bastante y haciendo un poco de historia nos volveremos atrás para recordar la gloria de mis días de chaval que tiene el niño malena anda como te has tornado le encuentro caras de pena y el colorcillo quebrado ella no pega la trompa ni tira piedras al río ni se destroza la ropa subiéndose a cojar río no te parece a ti extraño no es una cosa muy rara que un chaval de doce años se ve tan triste la cara mirad que soy perro viejo me quedas demasiado tranquila quiero que te de un consejo vigila mujer vigila y fueron dos centinelas los ojitos de mi madre cuando sale de la escuela se va para los olivares y que buscáis una niña que en el mismo tiempo que es con su miedo una niña que está empezando a querer mi padre enseñó un pibito se enteró bien de tu nombre y te regaló a mí un pantalón de oro yo no te dije que quiero pero amarré en tu balcón mi cinta de rea y oro de primera comunión y tú tina y orgullosa me ofreciste en recompensa los tintas color de rosa que engadanaron tus trenzas voy a mesa con el trigo bueno con tu padre grabita dice la tita rosario que la cigüeña sabrá me o a Gracias por ver el video.